La Fiscalía de Atacama confirmó que el cadáver hallado el jueves de la semana pasada en la playa El Caleuche de Chañaral corresponde al niño Benjamín Carrasco Maturana. El pequeño de 8 años estaba desaparecido hace casi un mes desde las inundaciones y aludes que arrasaron con la ciudad de Chañaral y decenas de otras localidades de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo a fines de marzo. La información fue confirmada pasada el mediodía por el fiscal Álvaro Pérez sobre la base de los exámenes realizados en el Servicio Médico Legal de Santiago.